Jejepa Mira, está aquí un beso y la gozo Oye, este ritmo cadencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozar no soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve tu y remueve sin tirar las arrozuras Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Gira, 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 gira